Bienvenidos a todos Gloria al Señor Saludamos a cada hermano presente y a todos los hermanos en el intermedio los bendiga y siento que vemos el tiempo corriendo, acelerando, apresurándose todo, entonces seguro que Dios también se apresura a hacer su obra ¿Entiendes? Entonces, ve con ese entendimiento lo reunimos y aprovechemos entonces el tiempo, vamos a la palabra quiero leer dos escrituras, Génesis capítulo 2 Aleluya El verso 15 Génesis 2, 15 Tomo pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Le damos una vez más Tomo pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase el evangelio de San Mateo El capítulo 24 nosotros sabemos San Mateo son los siete sellos, ¿no? San Mateo 24 los siete sellos Muy bien Entonces dice hasta el verso 29 es el sexto sello luego sigue la revelación del Hijo del Hombre un movimiento de de extremo a extremo del cielo ahora el verso 32 De la higuera prended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Le damos de nuevo De la higuera prended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán Ahora vamos a un momento Hemos leído tu palabra gloriosas porciones Señor claves colocadas en tu palabra para abrir nuestro entendimiento abrir Señor la realidad de tu obra en el tiempo del fin hacia cada corazón predestinado por lo tanto Señor tomaremos este tiempo con expectativa con respeto y reverencia a tu palabra Señor porque sabemos nosotros la fuente que ella es Señor de bien eterno de vida eterna para nuestras almas Padre por lo tanto Señor gracias por este día por este momento por este tiempo que nos provees gracias por cada hermano Señor en cada lugar donde están reunidos Padre en diferentes partes de Ecuador en diferentes partes de Perú y en diferentes partes allá en Argentina y en Centroamérica en Estados Unidos en cada lugar donde tu palabra Señor llegue que la fe de cada uno de los creyentes reunidos en esta noche Señor pueda ser realmente edificada bendecida fortalecida Señor y que salgamos con un entendimiento Señor de poder estar en acción con un deseo de esa dinámica del Espíritu Santo Señor gracias Padre en el nombre de Jesús por este tiempo Señor tomaremos tu palabra en el nombre de Jesucristo Amén Dios bendiga tomen asiento entonces queremos mirar este un tema la manifestación del séptimo sello la manifestación del séptimo sello ahora es un gran tema ¿no? en realidad es nuestro tema ¿ve? porque nosotros sabemos ¿ve? que era el séptimo sello el que tenía oculto todos los misterios ¿entiendes? no podía ser abierto ninguno si el séptimo sello no revelaba esas cosas entonces estamos familiarizados de una manera cronológica con los sellos podemos apuntar en la escritura esas cosas ¿ve? y podemos hablar de ello ¿ve? pero cada sello tuvo una manifestación cuando miramos el quinto sello ¿cuál fue la manifestación? ¿cómo sabemos que eso se cumplió? cuando mire resultados 6 millones de judíos muertos en una guerra mundial y solo judíos y más de 50 millones de seres humanos fuera de judíos muertos en la segunda guerra mundial ¿se da cuenta? un gran efecto de ese quinto sello ¿ve? y luego un gran efecto en el sexto sello no quedará ni raíz ni rama pero ¿quién del séptimo sello? ¿entiendes? no me van a decir que el séptimo sello no tiene resultados ¿entiendes? imposible este es el punto ¿entiendes? mucha gente habla del fin sin mirar el séptimo sello y hablar del fin del mundo y hablar del rapto sin el séptimo sello es hablar de nada ¿entiendes? no hay forma de ver porque todo está escrito y contenido de esa manera entonces cuando nosotros leemos aquí nos damos cuenta que el profeta dice Dios omitió la revelación del séptimo sello empezó a hablar símbolos ¿ve? hasta el verso 29 sabemos que es el sexto sello ¿ve? pero debería continuar con el séptimo sello entonces Dios omitió el sello y empezó a dar símbolos en realidad empezó a hablar de la séptima trompeta ¿entiendes? entonces gracias a Dios que los símbolos ¿ve? fueron revelados entonces el profeta nos dijo ¿ve? el séptimo sello para los gentiles es lo mismo que hace la séptima trompeta para los judíos ¿entiendes? entonces con ese entendimiento vamos a tomar estas cosas ¿ve? Jesús que usted nota hasta el verso 29 mismo es el sexto sello dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ese es el quinto sello la tribulación de aquellos días es el quinto sello luego dice el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas ese es el sexto sello inmediatamente después de la tribulación de esa tribulación de aquellos días que era la pretribulación entonces aparecerá la gran tribulación el sexto sello ¿ve? debería continuar y luego dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ¿ve? el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos será conmovidas ese es el sexto sello, gran tribulación luego dice entonces esto parece que fuera después de eso ¿ve? pero el verso 30 es en el centro de ese versículo 29 ¿por qué? porque el séptimo sello va a manifestarse ¿entiendes? después del quinto sello ¿entiendes? después de la segunda guerra mundial y antes de la tercera, para traer un pueblo a escena para el rapto ahora dice, entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo, eso fue en 1963 la nube, ¿entiendes? en el cielo, dice y entonces ahora, 63 después del segundo hay, después de la segunda guerra mundial, después de que Israel nació entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo, entonces dice entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro luego dice de la higuera aprender la parábola ¿cómo nosotros podemos saber las cosas que él está hablando ahí? ¿de qué se requiere? Jesús dijo pues aprende la parábola de la higuera y la higuera es Israel ¿entiendes? entonces dice cuando ya se rame esta tierra y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca ¿entiendes? sabéis que el invierno se está acabando sabéis que llega la hora del verano para los escogidos pero el invierno más terrible todavía llega para la gente que no supo o no participó en los eventos del séptimo sello en la manifestación de ello entonces cuando veas el verano está cerca cuando tú ves todas estas cosas dice así también vosotros cuando veáis todas estas cosas cuando lo veas esas cosas de la higuera entonces dice conocer que está cerca las puertas ¿se da cuenta que Jesús dio las señales de su venida? ¿ve? la gente habla hermano estamos en el fin pero ¿sobre qué fundamento hablas? que estamos en el fin ah porque el mundo está corrupto ah porque porque bueno el papa y las naciones y guerras y delincuencia eso no nos dio el señor como señales él nos está dando ciertas señales él dijo que sería como en los días de Lot ¿entiendes? y en los días de Lot el secreto de Dios no era Lot el secreto de Dios era Abraham él dijo que sería en los días de Noé y en los días de Noé vea había un secreto antes de Noé era Enoch y dijo que sería como en los días de la mujer de Lot pero el secreto no era la mujer de Lot era la mujer de Abraham porque ambas cambiaron cuerpo ¿cierto? pero una su cuerpo se descompuso se transformó ¿ve? igual sucederá ¿entiendes? de la iglesia mundana ¿entiendes? bajo la gran tribulación bajo la radiación todito su cuerpo se transformará también pero de Sara su cuerpo se transformó pero a juventud para tener el hijo de la promesa ambas mujeres tuvieron transformación entonces cuando nosotros miramos estas cosas aquí y Jesús dice aprender de la higuera ¿ve? ¿qué es? cuando sus ramas empiezan a reverdecer ¿entiendes? ahora eso es clave porque Dios tiene un programa con ellos eso es Noemí ¿entiendes? Dios tiene un programa con ellos Dios ya escribió en la Biblia y ya dijo todavía cierto número 144.000 de Israel Dios ya tiene un programa con ellos pero para que y ese programa de 144.000 viniendo a seguir al Cordero según Apocalipsis 14 por donde quiera que va eso es la séptima trompeta ¿entiendes? por eso dice reunirá a sus escogidos con trompeta de Dios ¿entiendes? ¿ve? y juntará a sus escogidos dice de los cuatro vientos según el extremo del otro con gran voz de trompeta el verso 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta ¿entiendes? eso es Moisés y Elías ¿ve? bajo la séptima trompeta ¿qué es? juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro 144.000 y Dios no dijo nada de la novia porque Él sabe que la novia tiene percepción profética la novia sabe leer las cosas que Dios le habla a ella ¿entiendes? entonces si Dios va a tomar 144.000 ¿entiendes? pero el profeta dice esta es la clave la higuera tiene que reabredecer en otras palabras tiene que llegar a ser nación porque Dios no los va a tomar así sean judíos no importa cuán judíos son tienen que estar en su tierra ¿ve? tienen que estar en su tierra tienen que ser nación ¿entiendes? ahora tú dices fácil están en su tierra y son nación y redes sí pero mira dice aprende de la higuera ¿te das cuenta? aprende de la higuera es el punto ¿qué tengo que aprender? la forma en la que llegaron a ser nación ¿entiendes? ¿cómo llegaron a ser nación? ¿entiendes? no querían de una manera fácil escucha estas cosas por eso que ellos son los siervos recuerda ellos son los siervos no califican para ser la novia ¿por qué? porque no quisieron no quisieron ir a su nación de una manera fácil ¿entiendes? ellos fueron obligados por el quinto sello por esa pretribulación vino Hitler y todos los Mussolini y todos Stalin y los demás les odiaron les perseguieron buscaron matarles y se dieron cuenta no se odian en cada país la única salida es que tengamos una nación no querían ellos luchar por su nación de una manera voluntaria fueron obligados entonces dijo aprende de la higuera por cuanto ellos no quisieron ser nación entonces les vino una pretribulación y las vírgenes patoas del mensaje la gente del mensaje si uno quiere de una manera voluntaria luchar por su nación ¿entiendes? la nueva Jerusalén para ellos es no es pretribulación para ellos es gran tribulación gran tribulación ¿entiendes? entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que entonces ellos al ser obligados a ser nación de todos modos tuvieron que luchar por ser nación ¿entiendes? fueron corridos llegaron allá entonces encontraron una tierra que no servía encontraron ataques del enemigo por todo lado hasta ahora pero tienen que luchar por su nación y Jesús dice aprende de la higuera la novia a la novia de hoy dice la novia que está esperando su venida cuando veas estas cosas estas cosas dice a ver que estoy a la puerta ¿y por quién viene? no viene por el mundo viene por la novia y a la novia es donde Dios le dice vigila a Israel vigila el proceso de como ellos llegaron a ser nación vigila la higuera reverdeciendo de esa manera sabrás la hora de su venida en otras palabras Dios no puede venir a Israel no puede tomar 144.000 si ellos no han llegado a ser nación ahora pero mira el proceso para llegar a ser nación ahora ¿por qué ellos van a pasar la gran tribulación? ¿por qué ellos no van a participar del rapto? porque no fueron voluntariamente a ser nación porque fueron obligados ¿entiendes? ¿y por qué la novia se ve en el rapto? porque la novia por revelación va a captar las luchas que ella debe luchar las peleas que debe pelear y voluntariamente va a querer pelear por eso esa es la diferencia entre los judíos y la novia porque ellos no reciben el premio del rapto por cuanto no están en su nación de una manera voluntaria fueron obligados ¿entiendes? y no están peleando de una manera voluntaria están siendo obligados cada día les atacan entonces Jesús habló y dijo mira de la higuera entonces ¿qué es? cuando ellos llegaron ahí ellos se encontraron no tenía una no era una tierra agrícola no era una tierra agrícola ¿entiendes? no había agua ¿entiendes? era desértica era terrible y ellos tuvieron que decidir este es nuestra tierra y es que tenemos que cambiarle su situación entonces dijo aprende eso de la higuera ¿entiendes? aprende que ellos no se rindieron y no aceptaron las circunstancias ellos cambiaron las circunstancias entonces es ahí que nosotros podemos volver a Génesis en nuestra primera escritura escucha esto estábamos en el verso 15 tomó pues Jehová Dios al hombre dice y lo puso en el huerto de Edén mire lo puso en el huerto de Edén Dios lo colocó en el huerto de Edén dice pero para para que lo labrara y lo guardase ¿se da cuenta? ahora ¿cómo vino a Aisén a ese Edén? ¿siempre fue a un Edén? la Biblia empieza a relatar Génesis 1 ¿cómo es que estaba la tierra desordenada vacío, un caos sin vida todo terrible? entonces Dios empezó a trabajar hasta que trajo a Aisén a un Edén un huerto el huerto de Dios y ahí a ese huerto que era de Dios trajo a sus hijos y lo colocó ahí en la propiedad de Dios pero para que lo labrara y lo guardase ¿se da cuenta? para que ¿qué es labrarlo? ¿qué hace el labrador? ¿entiende? él viene a una tierra que no está produciendo viene a cambiarle su situación viene a hacerlo productiva y que lo guarde tiene que tiene que trabajar para para que esa tierra ese huerto sea productivo y para que lo guarde no está hablando del Edén es una profecía porque Dios trabajó estos dos mil años a través de Cristo luego a través de los apóstoles luego a través de Pablo el primer mensajero ¿entiende? a través de Ireneo Martín Colombo Lutero Wesley y luego llegó el último Branham ¿cuál era el objetivo? lograr traer un huerto una palabra un mensaje un mensaje que no vino como el Edén el Edén no vino de hechura humana el Edén vino a existencia por la palabra el Edén fue una obra absoluta de Dios a ese Edén Dios va a colocar a sus hijos con un propósito ¿entienden? en ese Edén igual esta palabra este mensaje nos vino de usted de capacidad humana de entendimiento humano ¿entiende? Dios trajo mensajero tras mensajero hasta que llegó al último y cuando llegó al último lo dijo anda Tucson te voy a encontrar y luego vino bajo esa unción y empezó a predicar los sellos contrario a su propio entendimiento a tener la revelación de la palabra entonces Dios envió un mensaje ¿ve? un mensaje que no vino de ninguna mente humana ni del hermano Branham vino del cielo ¿entiende? vino de Dios y a ese mensaje Dios te toma igualito cuando Dios tomó a Adán y lo va a colocar en el huerto de él lo mismo Dios te toma a ti te coloca en su huerto la palabra lo mismo ha hecho contigo pero ¿cuál es el objetivo de Dios para colocarte a ti en la palabra? Dios tiene un objetivo y es ahí donde Satanás trabajará para quitarte el entendimiento de que Dios tiene un objetivo por el cual tú estás en la palabra Satanás buscará que tú rompas la escritura ataques la palabra y vivas en el mensaje sin el entendimiento del objetivo de Dios pero el séptimo sello la revelación de la palabra va a enfocarnos en las escrituras que nos conviene mirar que nos conviene creer y en las cuales nos conviene operar ¿ve? por eso nosotros miramos el resultado del primer sello el segundo el tercero el cuarto y vemos que tuvieron resultados el quinto y tendrá el sexto ese resultado ¿entiende? pero ¿cuál es el resultado? el desenvolvimiento del séptimo sello un pueblo ¿entiende? que también va a entender que hay un huerto el huerto de Dios la palabra el mensaje ¿entiende? y ¿cuál es el plan de Dios? que ese huerto ¿ve? ese huerto sea labrado Dios necesita labradores Dios necesita que ese huerto se vuelva productivo ¿entiendes? si Dios te trae la palabra ¿entiendes? si Dios te trae el mensaje ¿ve? es para que tú busques trabajar con esa palabra para que tú seas ese huerto productivo para él no es para ti para él porque eres el huerto de él son los negocios de él es el plan de él es el objetivo de él ¿entiendes? entonces la siguiente cosa era que lo guardes es decir había dos cosas ¿ve? si Dios dice trae un labrador ¿qué hace un labrador? ¿qué hace uno que siembra? él va y planta las plantas que debe plantar y luego tiene que atacar sin piedad a la cizaña a la hierba mala porque él va a echarle agua y la hierba va a jalar esa humedad y lo va a nutrir las plantas y la hierba van a jalar entonces el labrador está cuidando está trabajando a favor de las plantas correctas es una batalla entre la planta correcta y la planta errada mostrando ¿ve? que en el huerto de Dios en el tiempo del fin habría esas cosas dos simientes como Caín y Abel como Jacob y Esaú como Jesús y Judas como el cuervo y la paloma en el arca siempre dos simientes Mateo 24 tan parecidos ¿se entiende? entonces ¿qué es? mostrando que Satanás tendrá un objetivo que ese huerto no sea productivo pero Dios dijo ¿cómo va a encargar de eso? yo voy a colocar mi hijo los que son sus hijos tomó Dios al hombre su hijo ahora si nosotros estamos aquí y nosotros somos los hijos de Dios ¿cuál es la evidencia? la evidencia que tú estás luchando y tú estás diciendo este huerto no debe ser cualquier huerto este debe ser un huerto que produzca frutos para él si nosotros no estamos luchando por eso estamos probando por la palabra que no somos hijos y él no nos ha colocado en el mensaje entonces alguien más entonces en un huerto el dueño coloca la planta correcta pero nadie sabe como parece las plantas cerradas nadie lo siembra pero ahí aparecen y ahí está el campesino el trabajador entiende el labrador todos los días combatiendo con esas plantas cerradas eso es un entendimiento para entender el programa de Dios para nosotros Dios trajo la palabra un mensaje correcto y como los resultados no son como la palabra declara por cuanto hay un diablo trabajando para que ese no tenga resultado pero Jesús garantizó en ese día cuando Israel es nación si la novia logra ver y aprende de eso te garantizo dijo que el cielo y la tierra podrá pasar pero mi palabra no pasará va a cumplirse en otras palabras habrá un pueblo que entenderá aprenderá la lección como Dios hoy en este tiempo le entregó a Israel una nación entiende una nación cuya tierra era estéril improductiva con dificultades con enemigos por todo lado y ellos y ellos entendieron no podemos ir a ningún lado tenemos que tener una nación ellos tal vez querían querían bajar los brazos y no pelear pero luego llegaban las noticias ve dos mil tres mil niños entiende sobrevivientes ahí en el campo de Aswish en Polonia en diferentes lugares entiende ve entonces yo decía y esos niños donde quien se hace responsables ninguna nación quiere saber nada con ellos entiende entonces los judíos decían vamos a trabajar vamos a darle un hogar a ellos cada uno no tenía padre no tenía madre nada todos habían sido quemados muertos ve entiende entonces ellos dijeron deben ellos tener un hogar y quien se va a interesar nadie se interesa nadie luchó por judíos nadie entonces dijo aprende de la higuera nadie vendrá a luchar por ti ninguna religión te va a ayudar quien crees que te va a ayudar en tu fe vendrá alguien te ayudará te dará una camisa un pantalón te dará cosas naturales pero eso no es lo que tú necesitas tú necesitas ayuda en tu fe las demás cosas hasta el gobierno lo hace entiende la política y tantas cosas lo hacen pero que es Israel entendió nadie lo hace entonces dijeron tenemos que nosotros luchar entiende dijeron esta tierra no produce no hay agua entonces empezaron a escarbar cientos y cientos de metros para sacar el agua dijeron no no hay mucha agua entonces dijeron no desperdiciemos entiende oh hermano lo que han hecho con el sistema de riesgo dice aprende de ellos ellos han logrado tomar una tierra que por dos mil años estuvo improductiva por dos mil años los árabes no lo querían para nada entiende ellos tomaron esa tierra y lo cambiaron su situación lo transformaron aprende de leyera ahora eso es un símbolo porque Dios te trae el mensaje y con el mensaje tú tienes que hacer productiva tu vida tú eres la tierra en la que Dios quiere ver entiende manifestada su palabra porque el séptimo sello debe manifestarse donde debe manifestarse el séptimo sello cual es el resultado del séptimo sello cual es la manifestación hijos de Dios luchando por convertir el reino de la palabra el reino del mensaje en un reino productivo para Dios y guardándolo soldado cuidando aquí no se mete nada errado entiende vigilando entiende con sus espadas desenvainadas entiende así como en los días de Nehemias que iban a restaurar el templo el enemigo tenía planes de infiltrarse entonces ellos empezaron a poner todo alrededor del muro dijeron cuiden de día y de noche que nadie se entre entiende que es es una lucha sobrenatural en el mundo invisible que no podíamos verlo si no hubiese enviado Dios la revelación de los siete sellos solamente leeríamos una historia y leeríamos lo que Dios habló por allá por Génesis pero el profeta nos dijo ese es el séptimo sello en Génesis entiende y no es una historia es una profecía Dios mostrando lo que hará a su pueblo en el tiempo del fin su pueblo porque Dios por omnisciencia miró el fin desde el principio él sabía lo que iba a pasar él sabía el mundo en el que tú y yo íbamos a vivir y él programó tu edad él programó el lugar donde nazca donde crezcas entiende él te trajo en este día y él te trajo con un propósito y Satanás correrá para hacer desviar de tu corazón el propósito por el cual Dios te trajo en este día y en la edad que tienes entiende entonces dijo yo voy a colocar mi hijo en el huerto que yo he hecho cierto Dios nos coloca en la palabra este mensaje no vino de mente humana vino de Dios ve si nosotros vamos a una metodista a eso es la doctrina de un hombre que fundó la metodista otros fundaron la bautista otros fundaron los mormones cada uno tiene un fundador pero en este día Dios envió un mensaje del cielo que el hermano Branjan dijo yo tenía mi sermón listo para predicarlo vino Dios y me dijo eso no es así tuve que votarlo y lo que voy a predicar ahora dijo eso es completamente diferente a lo que yo pensaba un mensaje que no vino de la mente de Branjan un mensaje que vino de ángeles del cielo entiende en ese mensaje de donde Dios nos coloca pero con un objetivo ve la palabra ya dijo que es con ese objetivo ahora ve nosotros si nosotros hoy como los judíos no queremos voluntariamente tomar la decisión de lograr trabajar ve labrar esa tierra para que esa tierra sea productiva entiende entonces ve la gran tribulación viene cuando los judíos no quisieron ir a su tierra no quisieron invertir en su tierra entonces vino la pre tribulación el quinto sello ve una persecución y una matanza terrible entiende pero para los gentiles la biblia habla que vendrá una gran tribulación eso es apocalipsis 7 las vírgenes batuas la gente del mensaje ve que tenían posibilidad porque Dios no va no va a juzgar y no tiene posibilidad las denominaciones entiende porque rechazaron lo que Dios envió del cielo entiende eso es todo entonces que es este es el entendimiento que nosotros tenemos que tener dice aprende de la higuera mira lo que hizo la higuera y mira lo que luego lo que Dios dice en Génesis y coloca al hombre ahí para que lo labrara y lo guardase entiende es ahí donde tú empiezas tú tienes que empezar a mirar si el creyente está manifestando lo que la palabra dice que para este día debe manifestar entiende lo que la palabra dice que para este día debe manifestar tú empiezas a mirar entiende como estábamos cantando ve sin mancha dice la palabra que debemos nosotros vivir sin mancha entiende dice la palabra claro entonces la palabra empieza a decir ese es el propósito por el cual Cristo murió para que tenga una iglesia santa sin mancha sin tachas sin arruga y cuando tú ves que eso no está tomando lugar y tú dejas que esas hierbas malas crezcan entonces eso prueba que no eres un hijo puesto por Dios ve porque Dios te puso con el propósito de que seas un labrador cortes lo errado pero que cultives lo correcto pero si no te importa ver un pueblo limpio una iglesia sin mancha una iglesia gloriosa entonces eso muestra de donde venimos porque el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará este es el día donde nosotros tenemos que mirar esas cosas entonces que es el fin del mundo viene no puede venir cual es la señal mas grande del fin Israel es la intonación eso es lo natural pero cual es la señal mas grande del fin entiende una novia operando de la misma manera que Israel operó luchando porque su tierra no sea una tierra donde no haya deseos de habitar lo han convertido de una tierra que nadie lo quería lo han convertido en una tierra que todo el mundo quiere hacer turismo hay agencias de viajes agencias de turismo en todo el mundo yendo hacia Israel de una tierra que nadie quería ni verlo y cuando los judíos querían piénselo en la historia cuando dice los niños los jovencitos los adolescentes ve las niñas sobrevivientes del holocausto entiende presos ahí en Chipre entonces le decían come no querían comer no querían vivir porque habían visto como mataron a sus padres habían visto como mataron a sus hermanos habían visto como mataron a más judíos estaban hartos de la vida no querían y les ayudaban que coman no querían comer no querían vivir entiende no querían deseo de nada pero de pronto les decían entiende Jerez Israel oh hermano dice era mejor que cualquier vitamina sus rostros se cambiaban sus rostros se transformaban Jerez Israel esas horas querían vivir esas horas querían moverse eso era mejor que cualquier medicina decirle esas palabras que era Jerez Israel tierra de Israel en su corazón empezaron va dice no importa la condición en la que estaban basta que decían tierra de Israel eso era todo ellos aman su tierra aman su patria Dios colocó ese amor en su tierra por ellos por eso dice aprende de la higuera mira cada judío ellos no están ningún judío encontrarás que esté de acuerdo con otro los judíos les gusta discutir y todo por el estilo ellos no están de acuerdo pero hay algo en lo que son uno aman su tierra aman su patria en eso son uno y por eso luchan entonces aprende de la higuera Dios colocó en ellos amor a su tierra porque nunca hubiesen luchado no lo quisieron amar de una manera voluntaria entonces Dios les presionó entonces el amor entró en su corazón entiende entonces que es nosotros tenemos que preguntar ahora ellos fueron obligados pero hay un pueblo que por revelación de la palabra empezará a mirar que cosas debe lograr dejar entrar en su corazón entonces ese pueblo entrará caminará entiende llevando en su corazón el programa de Dios para su vida entiende entonces que ellos amaron su tierra pregunta nuestra tierra cual es de ellos es natural nuestra tierra es el mensaje enviado por Dios porque Dios les dio a ellos una tierra Dios les dio ellos les decían ve como tú estás luchando como tú dices que es tu tierra dame los documentos ellos sacaban la biblia aquí dice pero esa es una biblia pero ese es nuestro documento decían entiende ahora ellos si no sientes ellos todavía no saben que Cristo es el Mesías que tal la novia que dice que tiene los siete sellos entiende nuestro documento que dice lo que nosotros debemos tener y lo que no debemos tener nuestro documento es la palabra y tiene una autoridad más grande que cualquier voz más grande que cualquier hombre grande que cualquier voz es la voz de la palabra entiende entonces cuando nosotros miramos esas cosas podemos ver como es que ellos empezaron a amar aman su tierra luchan por su tierra entiende entonces la pregunta es amamos nosotros nuestra tierra amamos la palabra peleamos por la palabra entiende la dependemos ve porque ahora Dios puede hacer dar gloria a su palabra de una manera ve usted sin la gente pero entonces no habría redención entiende porque Eva menosprecio el árbol de la vida entonces dice de esa manera se cayó entonces ahora va a haber una que no es como Eva no va a menospreciar el árbol de la vida que es la palabra entiende va a menospreciar el árbol de la ciencia del bien y del mal pero va a amar el árbol de la vida entiende entonces mire el plan ve ahí estaban dos espías en los días de Jericó dos espías que envió Josué entiende ahí estaba y parecía que estaban huyendo parecía que los iban a los iban a alcanzar los iban a capturar no ese era Cristo entiende esa era la palabra entiende y a nadie le importaba un mundo que Dios había decidido destruir Jericó un mundo que Dios había decidido poner fin Jericó ahí en ese día vivía una mujer solo una mujer una iglesia entiende se interesó en la escena entiende cantando cosas todos los demás ve lo miraban si es posible es posible si es que lo hubiesen visto lo hubiesen entregado a los soldados pero esta mujer los vio y supo que eran judíos entiende ella fue agarró los escondió los metió en su casa y arriesgó su vida por ellos ahora ellos eran soldados de Josué esos soldados nunca iban a poder morir el enemigo los de Jericó nunca lo iban a poder derrotar pero Dios lo hace lo presenta de esa manera que parezca que pobrecitos están derrotados igual este mensaje no es cualquier mensaje es la piedra cortada sin mano es Cristo es Dios nunca será derrotado nunca será vencido pero Dios lo ha suelto aquí en la tierra y parece menospreciado rechazado la gente lo tiene no le da importancia no le da respeto para que para que tu veas eso y luego a ver que haces porque lo mismo Rahab está mirando Rahab está mirando que la palabra no se honra que la palabra no se respeta entiende que nadie quiere saber con esos judíos nada entiende y lo mismo está mirando esta mujer en la casa de Simón el fariseo ahí está Jesús deshonrado menopreciado lo mismo Dios soltó su palabra en este día entonces nosotros vemos esa palabra entiende vemos cuantos están con proyectos de buscar levantar este mensaje en alto entiende no solamente hablándola pero con proyectos ve usted entiende donde esa palabra impacte sus vidas donde ellos y la palabra lleguen a ser uno no hay ese interés nadie va a luchar por eso entiende y eso es lo que y lo que ves ves un mundo entiende que ha perdido el interés de glorificar la palabra cada uno quiere vivir su vida religiosa mantener un sistema de iglesia entiende y un grupo de gente no tienen interés de glorificar la palabra entiende y ese es el día igual quien tenía interés de hacer productiva esa tierra donde Israel lo ha convertido en productiva nadie tenía interés nadie nadie ve una tierra donde a nadie le importaba pero a los judíos si le importaba porque era su tierra predestinada para ellos igual este mensaje a nadie le importa porque no es para ellos pero si Dios le envió es porque hay una Rebeca hay una Rahab hay una novia una mujer que va a mirar ve usted a esos dos espías perseguidos rechazados buscando matarlo entonces ellos van a ver el mensaje sin resultados van a empezar a mirar la condición del mensaje van a examinar y van a decir que según la palabra este es el edén de Dios según la palabra es el huerto de Dios según la palabra es un mensaje más grande que el de Lutero que juezle que los pentecostales y más grande que el de Pablo entiende mira los resultados de Pablo mira la clase de creyentes mira los resultados de Lutero mira los resultados de Westray como esa gente limpió su vida mira los resultados de los pentecostales sacudieron el mundo me quiere decir que un mensaje más grande va a tener menos resultados muchos lo aceptarán pero habrá una novia que dirá yo no acepto eso no lo acepto alguien va a decir eso entiende canté las cosas ¿por qué? piénselo tú dices mira Lutero tuvo resultados y ahí tú ve hasta ahora la iglesia Luterana y te das cuenta ellos no han ensuciado su mensaje piénselo pero mira que has visto la gente del mensaje mira los pentecostales mira las denominaciones entiende será que no tienen la doctrina correcta pero mira la clase de vida que viven ve es una esfera más alta entiende que la gente del mensaje porque la lucha no está allá la lucha está en el mensaje entiende ¿qué es lo que el diablo está haciendo? está convenciendo ve usted que la gente no tenga interés en convertir ese huerto en huerto productivo pero Dios el propósito de Dios ¿cuál era? puso al hombre para que la brasa le brase el huerto y para que lo guardase mostrando ya había proyectos de Satanás para que esa tierra no produzca para que esa tierra esté sucia porque el propósito del labrador es limpiar la tierra mantenerla limpia a mantenerla atendida y Dios dijo si yo lo voy a hacer yo me voy a encargar de que esta palabra tenga resultados pero voy a darle la oportunidad a mi hijo ¿entiende? y no era Adán del que hablaba porque Dios sabía que Adán y Eva iban a caer Dios sabía eso a Dios no le sorprendió pero Dios está hablando de alguien que si labrará el huerto y de alguien que si guardará el huerto no lo hizo la primera pareja pero habrá una pareja que si lo hará ¿entiende? esa es la obra bajo el séptimo sello ¿qué es el séptimo sello? ¿cuándo tomará lugar el fin del mundo? cuando haya un pueblo ¿entiende? capta esa cosa cuando haya un pueblo luchando por las cosas por las que Cristo murió si Él murió para tener una iglesia santa y sin mancha yo voy a luchar por santidad yo voy a luchar por pureza yo voy a quitar cada mancha de mi vida yo voy a limpiar mi vida voy a luchar por eso voy a pelear por eso ¿entiende? entonces ¿qué es? ¿ve? piénselo de repente puede cantar ¿entiende? Jesús yo sé que me ama yo sé que trae mi salvador no claro cosas que Él haga para nosotros hizo tanto pero ahora vamos a cantar las cosas que vamos a hacer para Él sin mancha vivir para Él ¿entiende? vamos a ¿por qué? viene un pueblo que sabe que Dios Él ya hizo por nosotros ¿entiende? ahora viene un pueblo que va a hacer algo para Él Dios dice yo ya hice el huerto pero ahora quiero que hagas algo para mí lábrame ese huerto y cuídame ese huerto yo ya traje mi profeta yo ya traje el mensaje yo ya hice que corra por el mundo a través de discos a través de folletos ¿entiende? a través del internet y todo por el estilo ve pero quiero que hagas algo tú por mí ahora ¿entiende? pero este es un tiempo de una plaga donde la gente quiere solo sus derechos quiere estirar la mano quiere que Dios haga algo por ellos pero no están dispuestos a hacer ellos algo por Dios pero esta es la hora de un pueblo de una ayuda idónea para Él no fue Eva la ayuda idónea para Adán ¿entiende? ella arruinó el Edén pero si Dios habló de una ayuda idónea tomará lugar esa ayuda idónea ¿entiende? ¿cuál es el objetivo? ve no podrá venir el fin ¿entiende? sin que ese pueblo se manifieste el séptimo sello vino para manifestar ¿entiende? un pueblo que no por obligación como los judíos han sido obligados a luchar por su tierra no un pueblo que entiende nadie me obliga pero yo quiero luchar ve yo no quiero que eso continúe si ellos quieren pero yo no me voy a no voy a sumarme a ese tipo de actitudes no voy a sumarme a eso ¿entiende? alguien que dirá yo quiero ver ese mensaje con resultados yo me voy a preparar yo me voy a limpiar yo voy a luchar ¿entiende? ¿por qué? le voy a mostrar al diablo que Dios cumple su palabra aunque por eso que tú dijo el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no ¿por qué? ¿por qué Dios garantizó? no dijo eso en otras escrituras pero lo dijo en esa escena ¿sabes por qué? porque el diablo colocará duda en la palabra porque la gente lo mirará dirá sí claro sí dice pero ¿crees que realmente este sea el tiempo? ¿crees que la palabra realmente se cumpla? habrá duda en la palabra pero habrá alguien que mire el sello y dice él garantizó que en ese día aunque parezca difícil aunque parezca imposible Dios puso su sello y dijo Dios puso su sello y dijo no dejará esa palabra sin cumplirse aunque el cielo y la tierra pasen ¿qué es? si el fin va a venir no puede venir el fin ¿cuál es la señal más grande del fin? Sodoma Sodoma no es la señal del fin ¿entiende? dijo Jesús que sería ¿cómo? los días de los ¿cómo? ¿entiende? pero la real señal del fin es una novia ¿entiende? la real señal del fin es una novia que está operando el plan y la voluntad de Dios ¿entiende? es alguien que está examinando en la palabra ¿cuál es señor tu programa? yo sé que si soy un hijo tú escribiste en la Biblia el programa para mí entonces vino un profeta y nos mostró los símbolos de lo que Dios habla entonces al mirar dice Dios me colocó en su palabra pero con un propósito entonces cuando dice que debe el cuerto ser labrado ¿entiende? y dice como decía ve creo que era el Salmos como el labrador dice ¿entiende? trabaja y espera el bruto ¿no? con paciencia ¿ve? ese es el objetivo del labrador toma una tierra y la transforma la hace productiva ¿entiende? de repente está lleno de árboles está lleno de piedras lo que sea él hace un trabajo con eso ¿entiende? y la convierte en productiva eso es lo que nosotros nosotros a veces esperamos que Dios lo haga todo no Dios dijo su trabajo de Dios era enviar la palabra a traer un huerto que es de él y cierto hay errores en ese huerto era perfecto ¿entiende? era el huerto de Dios pregunta ¿hayas errores en el mensaje que Dios envió? perfecto ¿y tú has sido introducido ahí para arruinar ese huerto o para cuidar y labrarlo? ¿entiendes? tú has sido introducido en ese huerto Eva la arruinó claro pero Dios habló de una que no la arruinará Dios mostrando su plan y su voluntad no era para que la arruinen era para que la labren y la guarden porque Dios sabía que el diablo iba a atacar ese huerto Dios también sabe que el diablo va a atacar a este huerto vendrá y atacará a los jóvenes le pondrá pasiones juveniles le pondrá ve usted deseos de moda deseos de este mundo ¿entiendes? les va a poner ¿ve? y tienen que venir esos espíritus y tienen que ser uniones fuertes para ver ellos cuál es su decisión de ellos porque cómo puedes escoger ¿entiendes? si no se presentan las dos opciones pero Dios también presentará su palabra para mostrar ¿entiendes? ve cuál será tu escogencia ¿entiendes? entonces ¿qué es? ¿cuáles son las cosas que podemos mirar a la luz de la palabra? miramos esto no quedará sin cumplimiento entonces aprender de la higuera ¿qué es? ellos luchando por una tierra ¿entiendes? y convirtiéndolo y cambiándolo su situación lo mismo tenían que luchar por esa tierra en Génesis ¿ve? tenía que tomar Dios lo colocó para que su hijo sea un labrador no lo colocó que sea un ocioso y descanse ahí no lo colocó que sea un labrador para que lo labrase y lo guardase tenía que ser un labrador y un vigilante un soldado un guardia para eso Dios colocó a su hijo eres un labrador eres un guardia de la palabra ¿entiendes? capta de cosas cuando tú entiendes este es mi huerto Dios me lo entregó a mí Dios me ha colocado a mí entonces yo estoy vigilando ¿entiendes? ve si alguien por ahí se quiere dársela de introducir el mundo y esas cosas ¿entiendes? ve ¿qué te pasa? aquí no entras con eso ¿entiendes? no hay que no y de repente otro quiere y otro quiere pues yo ¿qué hago aquí? ¿entiendes? yo sé que habrá un huerto si aquí no es en algún lugar habrá un huerto de Dios que cuando tú hables con alguien la palabra saldrá del niño del joven del adolescente de todos ellos saldrá la palabra de la hora el bruto el bruto para Dios no es un pueblo mundano no es un pueblo mediocre no es un pueblo derrotado no hay gente ve usted más o menos cristiano eso no es la promesa ve son hijos bajo el plan de Dios con un propósito de Dios ¿entiendes? esa es la promesa de Dios ¿entiendes? gente luchando ve usted para que la palabra sea para no sea no vuelva vacía si no sea un huerto productivo ¿entiendes? ¿qué haces las cosas? entonces tú ves ¿ve? ¿qué es? ¿qué es lo que tiene que producirse para ellos? alimento su tierra tiene que volverse productiva entonces ahí tiene que venir alimento tiene que haber lugar donde ellos vivan donde ellos tengan un hogar donde haya agua tienen que colocar agua en esa tierra tienen que colocar sembrar semiente buena en esa tierra y tienen que combatir la semiente errada y tienen que llevar el agua ¿entiendes? ahí y luego eso llega a ser su hogar de ellos ¿entiendes? ahí hay hogar ¿y qué es? es un lugar donde vivir cómodo ¿entiendes? capte esas cosas ¿qué pasaría? cuando viene un verdadero cristiano él no va a estar mirando si hay un montón de gente él va a estar mirando la relación de Dios con la gente si los encuentra todos indiferentes ¿entiendes? si los encuentra que no aman a Dios ve usted ese hijo de Dios él no va a estar contento con eso él no va a estar satisfecho el profeta predica en la manera de un verdadero profeta él dice mira Amos vino a Samaria el tiempo de Jeroboán II el tiempo de prosperidad de Samaria estaba una tremenda capital ve usted del reino y tremenda prosperidad había ¿entiendes? y la gente estaba feliz y contentos ¿entiendes? entonces el profeta miró y dijo esto es horrible Dios les ha bendecido ¿cierto? pero ellos están bajo el juicio ¿entiendes? ellos no aman la palabra pero dicen que sirven a Dios ¿entiendes? entonces él empezó a predicar la palabra ¿ve? y le dijeron oye anda profetiza por allá por tu tierra le dijeron a Amos oye profeta anda profetiza en tu tierra que es la ciudad del rey acá no puede entrar cualquiera acá somos gente especial ¿no ves como Dios nos ama y nos ha dado tantas cosas? la gente piensa que porque recibe cosas de repente dice oye antes no tenía ni trabajo ahora ya tengo tengo mi dinero puedo moverme allá puedo moverme acá Samaria estaba en esa condición el mundo el mundo tiene prosperidad y tiene dinero hermano ¿y qué? es cierto Dios los bendice ¿entiendes? ¿ve? ¿por qué? porque eso es solo su deseo pero el verdadero cristiano dice si yo tengo que elegir ¿qué voy a buscar? ¿entiendes? un bienestar natural o voy a buscar el bien de mi alma mira a los Salomones le dijo ¿qué quieres? quiero sabiduría Señor quiero que mi alma sea enriquecida para poder hacer justicia y hablar tu palabra a tu pueblo y Dios se agradó de eso ¿entiendes? entonces es lo mismo ¿ve? ¿qué cree que Dios está buscando? ¿qué cree que Cristo cuando viene? Él viene a la reunión Él mira ¿entiendes? Él mira ¿qué están cantando? ¿entiendes? ¿de qué están cantando? están cantando el Señor nuestro Salvador el Señor esto todo el mundo canta eso pero dice la Biblia que la novia tendrá cántico nuevo ¿por qué nuevo? porque todos han estado cantando en la dirección de todos de recibir de Dios ¿entiendes? pero ¿cuál es el cántico nuevo? un cántico donde estamos hablando de dar a Dios ¿entiendes? entonces empieza a hablar a una novia perfecta y parte de esa novia soy también Señor voy a luchar voy a vencer porque tú venciste pero cualquiera ¿cuáles eran los cánticos? en la lucha y en las pruebas el Señor es mi ayudador Él me bendice Él me ayuda Él me salvó Él me acompaña y todo Él porque ¿entiendes? eso es lo que es este mundo solo quiere recibir y recibir quiere un Dios que entiende por lo que tiene y la gente sigue a Dios por lo que tiene pero mira ¿por qué seguía a los espías? ¿entiendes? más bien al defenderlos ella ponía en riesgo su vida no dijo les defiendo y me van a dar un montón de dinero no era arriesgar su propia vida defenderlo a ellos mira los valientes de David le sigue a David por dinero David no tiene casa no tiene nada que darle no tiene un salario mensual pero ellos ahora quieren servir a David no quieren ser servidos de David esa es la diferencia eso es el resultado del séptimo sello el séptimo sello transforma y coloca en el corazón de la gente un deseo de servir a Él un deseo de luchar para Él de honrarle a Él no es un pueblo que viene Señor dame dame no es un pueblo que viene y dice Señor ¿qué más puedo hacer por Ti? ¿qué más puedo hacer por Ti? ¿entiendes? esa es la Biblia ¿ve? ¿entiendes? entonces empieza a mirar entonces empieza a cantar eso entonces viene Dios a ver qué están hablando qué están predicando ¿entiendes? el ego de Dios mirando en cada corazón porque Él lo mira como mira el hombre mirando cuán decidido o cuánto te gusta esa forma de hablar esa forma de predicar esa forma de cantar esa forma de adorar ¿entiendes? esa forma de mensaje que Dios envió ¿entiendes? Él mira tu corazón y de acuerdo a eso Él va a trabajar ¿entiendes? entonces ¿qué es? Dios puede luchar solo pero no fue Adán que arruinó solo el Edén ¿entiendes? fue ella en realidad la protagonista de la ruina entonces la novia será la protagonista de la restauración de la misma manera que vino la caída vendrá la restauración pero eso no será posible si no bajo la revelación del séptimo sello ¿ve? porque bajo el séptimo sello habrá un pueblo que aprende de la higuera ¿entiendes? Dios les llevó a que sean nación pero ¿cómo? ¿de qué manera? ¿acaso Dios vino y mató a todos los enemigos todos los soldados? no ellos tuvieron que pelear ¿entiendes? ellos tuvieron que pelear ¿acaso Cristo vino y lo ató al diablo y todo? no ¿ve? Él tuvo que exponerse ¿ve usted? ¿entiendes? a las torturas al castigo a la muerte a todo tuvo que pelear y luego vencer todo eso ¿qué es? un entendimiento ¿ve usted? de que si el fin viene entonces habrá un pueblo hermano ¿ve? manteniendo el Edén conforme Dios quiere que se mantenga un Edén donde la voluntad donde Dios podía descender cada atardecer donde Dios podía descender y tener compañerismo con sus hijos ese era cada día dice el profeta cada día Dios descendía decía vamos Miguel vamos Gabriel y descendía y tenía compañerismo con sus hijos cada día pero el diablo vino y lo arruinó ahora Dios desciende y sus hijos ya no quieren tener compañerismo con él igual hoy la gente quiere ir a la iglesia pero nadie quiere hacer protagonista la palabra de ellos ¿ve? en ellos la palabra no es protagonista solamente si ah el predicador estudiará vamos a escucharle nada más ¿entiendes? así Dios no desciende ¿entiendes? porque es individual es personal entonces ¿qué es? un pueblo ¿ve? si el fin del mundo viene entonces un pueblo antes de eso tiene que estar en escena un pueblo que está vigilando que el edén de Dios vuelva a ser restaurado otra vez ¿por qué? había plantas había árboles brutales y cada uno es símbolo de cada planta de cada árbol entonces tú vas y miras dice aquí está un manzano ¿entiendes? aquí está una pera ¿entiendes? aquí está una naranja y tú estás mirando ¿ve? cuando tú ves a esta naranja medio que está produciendo sandías ¡ay! dice pórtate bien tú debes producir naranjas ¿quién te está poniendo? ¿quién te está hibridando? ¿entiendes? ¿quién te está colocando simiente? falsa en el edén de Dios no debe haber hibridación ¿entiendes? cuando tú empiezas a ver este hermanito ¿qué? medio mundano ¿entiendes? medio incrédulo ¿qué te pasa? ¿no te gusta el mensaje? pues tienes el mundo a tu disposición allá afuera está si te gusta solo religión hay religiones a tu disposición ¿entiendes? pero aquí nosotros queremos hacer de nuestra fe un edén de Dios ¿ve? y Dios nos ha traído para ser de nosotros labradores para ser guardianes ¿entiendes? cuando esos soldados toman su lugar ellos no están comprometiéndose ellos su compromiso es con Dios van a decir oye me dejas pasar aquí mira esto tú sabes de ahí arreglo cuenta contigo no ellos no puedes no puedes coimearlo a ellos no los puedes sobornar ¿ve? ¿entiendes? porque ellos saben Dios me trajo que yo guarde el edén que yo labre el edén para eso Dios me ha traído a esta palabra ¿entiendes? entonces tú empiezas a vigilar que las cosas se hagan como la palabra dice ¿ve? como el mensaje revela y si se hace diferente tú rápido levantas ¡eh! ¿qué pasa ahí? hoy cedro ¿por qué tú estás fuera de tu lugar? palmera ¿por qué te mueves? ¿entiendes? cada árbol Dios lo colocó en su lugar cada árbol con su simiente igual hoy músicos ¿qué pasa con ustedes? ¿entiendes? cantantes ¿ve? los niños los predicadores y cada uno ¿ve? piénselo no es que yo quiero de repente por ahí tocar música y sin cambiar tu vida con una vida sucia ¡fuera de aquí! ¡este es el edén de Dios! ¿me diante? es que yo me gusta hermano estar ahí en la computadora haciendo la grabación o la transmisión sin vivir la palabra sin amar este mensaje sal de ahí ¡guardias de Dios! ¡guardias del pueblo de Dios! ¡guardias del edén de Dios! ese es el séptimo sello ¿quién es el séptimo sello? un pueblo que empieza a pelear oye la gente piensa como Dios no está hago lo que quiero pero Dios en carne se parará y dirá ¡basta eso! cuando Dios hizo carne se paró en el templo cogió el látigo y empezó a limpiar las cosas erradas que habían en el templo una vez más una vez más ahora no solo un hombre un pueblo una novia que se parará y tomará la palabra y empezará a limpiar las cosas erradas no tolerará eso vamos a vivir una vida cristiana no vamos a decir que somos cristianos vamos a mostrar con nuestros hechos tuvo resultado el quinto sello tuvo resultado cada mensaje este mensaje tendrá resultados ¿cuáles serán los resultados prometidos? un pueblo que está tomando dice si para eso Dios me ha traído pues eso yo voy a hacer ¿me entiende? es el pueblo que va a tomar lugar ¿ve? pero cuando uno dice no es que piénsalo ahí estaba Fines miro que este se está paseando y todavía por el medio del campamento dice era un príncipe y Fines no era nada mirándolo ahí ¿que nadie va a hacer nada? no copió la espada y se fue y otra vez Dios dijo eso hoy te consagraste para mí y cuando nosotros vemos un error en la iglesia otro error y nadie va a decir nada ¿entiende? nadie se va a parar nadie va a limpiar la iglesia no son labradores no son hijos no han puesto por Dios entonces el verdadero hijo no se queda callado el verdadero hijo sabe mi padre me ha puesto aquí tengo la autoridad de la palabra para levantar mi voz y si alguien se la quiere dar ¡hey! venga ¿entiende? toco la trompeta ve el enemigo se infiltró ¿entiende? ¿que es? el huerto de Dios es sagrado la novia de él es sagrada santa sin tachas sin manchas sin arrugas nadie querrá luchar por eso pero ahora un pueblo que empezará a luchar por eso ¿por qué? no puede Dios haber hecho una promesa que no lo pueda cumplir ¿entiende? piensa lo que nosotros queremos resultados queremos que Dios venga nos unja y nos use y no estamos dispuestos a cumplir su voluntad es un engaño del diablo oye hermano pero de repente Dios nos bendice nos da sí pues como el mundo igual eso no significa ¿entiende? pero el verdadero cristiano está luchando por lo que Dios dijo que lucharía por algo que a él le agrada por su voluntad entonces miramos su voluntad hermano ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para nosotros? míralo en la Biblia él ya dijo ¿cuál era? él ya dijo yo un día tendré un huerto un huerto totalmente traído a escena por su palabra ¿ve? ¿acaso no leyó del mensaje la obra maestra? tal como Cristo la palabra dijo era una obra maestra Dios se propone traer una obra maestra novia una que es 100% palabra una donde en sus reuniones Dios esté en escena él no está mirando y está por ahí y la gente ve usted está guardando y escondiendo cosas no uno donde Cristo puede pasearse en libertad ¿entiende? ¿no queremos ese tipo de vida? ¿no queremos ese tipo de reuniones? ¿no queremos ese tipo de atmósfera? donde Cristo tenga libertad total ¿no queremos darle libertad a entrar a nuestra vida? para que coja y saque fuera de escena todas las cosas cerradas que coja el glátigo ¿entiende? y saque fuera de escena esos habitantes cerrados y las obras cerradas él lo quería hacer pero no nos puede obligar Dios quería cambiar a Jacob pero a Jacob le gustaba ser Jacob pero que hasta un día Dios le convenció ¿entiende? y está bien dijo Señor necesito un cambio de nombre ¿entiende? soy Jacob necesito Señor un cambio entonces Dios dijo si yo estaba que esperaba aquí tengo el nombre Israel ¿entiende? lo mismo yo estoy esperando nada más que tú decidas la novia está diseñada para operar estas promesas solo ella está diseñada para operar estas promesas ¿entiende? pero solo Dios ahora en realidad es Cristo en ella pero él está esperando la decisión de uno él está esperando el anhelo de uno ¿entiende? porque ella iba a ser hueso de su hueso carne de su carne ¿entiende? ella recibiría el nombre de él ¿ve? entonces ¿qué es? el séptimo sello hermano ¿ve? y dijo habló los seis sellos y luego el séptimo sello aprende de Liguera aprende de Israel ¿entiende? ellos fueron obligados fueron presionados hacia eso también la Virgen Fátima la hará en la gran tribulación también será obligada torturada pero ellos no estarán en el rapto pero la novia que se ve en el rapto es un pueblo que descubre por la palabra sus acciones ¿entiende? y no dice ahí lo tengo que hacer no se mede tanto la palabra hasta que Dios cambia su espíritu cambia su corazón ¿entiende? por uno que dice sí tengo que hacerlo ¿entiende? lo cambia por otro que dice quiero hacerlo no es una carga para mí la palabra es vida ese es tu mundo ¿entiende? cuando tú entras ahí es como que le pones agua al pato es un mundo ¿entiende? es un mundo es igual la novia apuntada a esas promesas ¿entiende? pero entonces Dios mismo va a permitir espíritus que vengan para ver cuál va a ser tu actitud ¿entiende? Dios mismo va a permitir ver usted todos esos ataques del enemigo para ver cuál va a ser tu actitud tú tienes que mostrarle a Dios sobre todo y al diablo ¿de qué lado vas a estar? pero si tú miras y operas por la palabra no lo que yo siento ¿qué dice la palabra? ¿cuál debe ser mi actitud? ¿entiende? ¿qué tipo de cristianismo queremos tener? ¿qué tipo de iglesia queremos tener? ¿entiende? ¿qué tipo de compañerismo queremos? ¿qué tipo? ve usted de vida queremos vivir ¿entiende? cuando tú miras eso y empiezas a luchar por eso a pelear por eso ¿entiende? hermano pero ve claro la gente es libre ve si quieren pueden operar la palabra sino no ¿entiende? pero yo también soy libre ¿entiende? y en mi libertad yo quiero vivir con la palabra y con gente que ame la palabra no me pueden obligar que yo conviva con gente ¿entiende? que no quiere vivir la palabra satanás querría que mezclemos eso ¿ve? ¿entiende? pero yo sé por la palabra ¿entiende? que eso no es el plan de Dios seguro que por ahí piénselo el diablo podría venir ¿entiende? todo disfrazado y de repente con una carita humilde por ahí ¿entiende? y tratar de decir mira voy a plantar esta plantita aquí por favor un pedacito de terreno ¿qué es una plantita? ¿entiende? no dijo eso no es la que Dios creó eso no debe estar aquí lo mismo tú miras la vida cristiana que Dios ¿cuál es la vida cristiana? tú la investigas por la palabra ¿entiende? y cuando alguien quiere manifestar una vida cristiana que la palabra no declara tú dirás no mientras Dios esté en escena la gente hacía lo que quería mientras Jesús no estaba en escena cuando Jesús vino a escena ya no podían hacer lo que querían igual cuando Malaquías 4.5 era una escritura la gente hacía lo que quería el diablo prosperó y trajo denominaciones hizo lo que quiso ¿entiende? las mujeres se cortaban el cabello y todo por el estilo pero cuando Malaquías 4.5 vino oh hermanos decían pónganse sombreros va a venir el hermano Branca ¿entiende? ¿ve? ahora ahora la palabra estaba combatiéndoles estaba condenando y no sabían ¿ve? lo mismo mientras esa escritura ve usted esté escrita ve un hijo que va a cuidar y labrar el Edén solamente está escrito ve el diablo podrá meter su gente y podrá meter sus acciones ve y sus cosas sucias en la gente del mensaje pero deja entiende que esas escrituras ve esos labradores ya no solo sean una escritura sino sea esa escritura hecha carne ¿entiende? el diablo va a tener problemas y de esa manera ve usted va a ver una gran libertad una gran liberación porque Dios va a venir a la escena y él es el libertador no hay otra forma de ser libre ¿entiende? entonces ¿qué es? ve ¿qué es? ¿entiende? nosotros vamos a mostrar quién vale más para nosotros ¿entiende? ve si vale más una iglesia si vale más ¿entiende un govallarismo? o vale más la palabra tenemos que mostrarle a Dios ¿entiende? uno puede decir no espero claro ve es tu elección entre Dios y algo ¿entiende? y uno tiene que mostrarle ve usted ¿entiende? a Dios ¿de qué lado está? con hechos con hechos no es solo con palabritas con hechos ¿entiende? por eso cuando nosotros mostramos ve la manifestación del séptimo sello ¿entiende? el séptimo sello ¿qué va a traer a la escena? un pueblo hermano ve un pueblo ¿entiende? ve que va a saber cuidar el huerto de Dios un pueblo que va a saber ve proteger el huerto de Dios ¿entiende? ahora si nosotros no estamos dispuestos a operar en eso estamos fuera del séptimo sello y si estamos fuera del séptimo sello ¿entiende? entonces no hay problema el sexto sello va a atraparnos es en la gran tribulación ¿entiende? cambia esas cosas ¿por qué? porque los judíos no quisieron participar trabajar para su nación no es que no se les dijo se les dijo ve todo se preparó Teodoro Jez preparó todo el Banco Nacional Judío compró tierras y Rothschild y todos los multimillonarios compraron tierras y tal vez construyeron algunas casas y le mandaban una mensualidad a los jóvenes y los jóvenes llegaban allá miraban la tierra y decían uy que difícil bueno estaban ahí mientras les pagaban luego decían quiero más quiero que me suban el sueldo solamente por vivir sentados ahí no querían trabajar y todo por el estilo y Dios veía eso ¿entiende? porque Rothschild y Rockefeller y todo lo demás hermano ellos compraron tierras ¿ve? dijeron cierto necesitamos un hogar está bien compraron tierras entonces dijeron pero alguien tiene que ir alguien la tiene que trabajar y empezaron a mandar gente allá gente veía la situación difícil de esas tierras ¿entiende? entonces ah que muy difícil no trabajamos y no querían trabajar ¿entiende? y se regresaban otra vez a sus países se volvían otra vez a sus países la misma escena sucedió en el mensaje ¿ve? mucha gente recibió los folletos recibió el mensaje y la gente entró ¿entiende? y se le dio folletos se le dio discos se le dio cintas se le dio un iglesia se le dio un tabernáculo se le dio libertad religiosa para que puedan reunirse puedan congregarse pero para que trabajen para que esa fe del mensaje sea productiva y la gente no trabajó ociosos en espiritual si seguro que trabajan para su vida pero nunca han trabajado por la palabra igual los judíos allá ¿que hizo Dios? no quieren ya entonces abrió el infierno ¿eh? entonces abrió Apocalipsis 8 Apocalipsis 9 ¿entiende? entonces el antiguo espíritu romano empezó a revivir bajo Hitler Mussolini bajo todos ellos y empezaron a decretar la muerte de los judíos la solución final la persecución ¿entiende? piénselo ¿pero por qué? porque no dieron valor no querían trabajar por su tierra ¿entiende? entonces a la mala ya volvieron a trabajar lo mismo la gente del mensaje recibieron los folletos los mensajes ¿entiende? y no quisieron trabajar ¿ve? pero yo creo que Dios está haciendo una una sacudida final Dios está esparciendo y abriendo la vista de una manera ve usted última final ¿entiende? está mostrando la clase de vida que debes vivir ¿entiende? pero no te va a obligar solo lo está mostrando ¿ve? para que tú entiendas ¿ve? que no estás bien viviendo de una manera no luchando por hacer el huerto productivo ¿entiende? porque tú eres llamado a hacer el huerto el profeta dijo tú eres llamado a hacer el huerto de Jehová profeta dijo tú eres como una tierra donde tú tienes que traer la maquinaria del Espíritu Santo para desarraigar todas las cosas y las montañas y las cosas cerradas que estén ahí ¿entiende? y si hay cosas de tierra mala podrida lodo tienes que sacarlo fuera de escena y luego traer una buena tierra y esa gran máquina del Espíritu Santo arreglando la tierra y luego empezando a plantar plantas productivas y flores y todo por el estilo dice y esa tierra que no valía para nada termina siendo un edén para Dios esa es la tierra que tú has llamado a hacer tú eres llamado a vivir esa clase de vida para eso yo te trajo en el mensaje pero ¿cuántos quisieron trabajar? no tú miras a Israel por el hijo aprende de la higuera ¿qué aprende? aprende mira sus errores y no lo cometas mira sus logros imítalos mira lo que les costó por sus errores miren lo que les costó ¿entiende? ociosos de ahí como decían ya me viene fin de mes voy al banco a cobrar mi cheque y luego todo el día paraban durmiendo paseándose y por ahí ¿entiende? y le decían siembra esto y así plantea unas cuantas plantas nunca lo regaban nunca producía ¿entiende? irresponsabilidad igual nosotros en el mensaje bueno viene 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 ve usted los espíritus cerrados nos invitan a fallar nos invitan a codiciar nos invitan a operar y nos invitan a usted a olvidarnos del propósito de Dios igual nosotros nos vamos y paseamos con eso ¿entiende? entonces aprende de la higuera mira lo que les pasó por eso ¿y qué le pasará a la gente por eso? gran tribulación ¿entiendes? ¿pero qué es? Dios prometiendo que cielo y tierra pasará pero su escritura no pasará su palabra no pasará entonces no puede venir el fin del mundo sin que las escrituras queden vacías pregunta si el fin viene ocurrirá el rapto sin un pueblo que luche por un huerto correcto por una vida correcta cristiana un pueblo que esté siendo los labradores y los guardianes del edé ¿vendré rapto sin que ese pueblo venga? ¿vendré rapto sin una iglesia sin tacha y sin mancha y sin arruga? ¿entiende? esa clase de vida de un pueblo pone fin a este mundo porque la caída continúa mientras ese tipo de gente no aparezca porque apareció Lutero amó una parte de la palabra no podía finalizar el tiempo y la caída vino juez le llamó otra parte de la palabra no podía finalizar Pablo dijo en parte tenemos y en parte hablamos no podía poner fin a la caída porque tenían en parte pero dijo un día vendrá lo perfecto donde nada en parte todo lo que es en parte se acabará dijo ¿entiende? y cuando hay un pueblo que vive otra vez lo completo regresa ¿ve? ¿entiende? a esa fidelidad donde estuvieron ¿ve usted? en el principio en el edén ya no tiene por qué continuar la caída ya no tiene por qué continuar por eso que el séptimo sello es el fin de este mundo es el fin de las edades es el fin del tiempo es el fin de la introducción al milenio es el fin de todo bajo el séptimo sello se logra restauración total otra vez una novia perfecta otra vez sin tacha sin mancha sin arruga el séptimo sello es el fin de todo eso son los acontecimientos que tienen que tomar lugar la manifestación del séptimo sello ¿entiende? por eso nosotros estamos operando bajo el séptimo sello la gente habla estamos bajo el séptimo sello y tú ves ¿entiende? un lenguaje que yo 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 cuando somos advertidos por toda la Biblia nunca mezclar la palabra ¿entiende? ni Cristo se atrevió a mezclar la palabra tan leales a la palabra ve usted cada mensajero entonces ¿qué es? este es el día de nosotros y va a venir el fin es porque hay un pueblo que habrá decidido poner fin en su vida a todas las cosas cerradas a todas las cosas pecaminosas un pueblo que ama perfección un pueblo que ama restauración un pueblo que ama compañerismo y unidad con Dios un pueblo que se queda con Dios a toda costa ¿entiende? en un día ¿cuándo? en un día donde otra vez esas funciones de traición que estaban en Eva ¿entiende? para traicionar la palabra para traicionar a Adán vendrán otra vez vendrán para ser de ti un cristiano traidor a la palabra de repente a fiel a tu iglesia pero traidor a la palabra pero en ese día habrá alguien que odiará la traición habrá alguien que no le fallará a Dios habrá alguien que no se comprometerá con Dios habrá alguien que realmente pondrá a Dios sobre todas las cosas ¿entiende? vendrá alguien que lo deseará alguien que lo anhelará si es un creyente y el predicador no quiere eso Dios lo sacará y lo llevará a un predicador ¿correcto? ¿entiende? ven cálpe de las cosas y si el predicador ve usted quiere eso y la iglesia no quiere Dios lo va a llevar tiene que sacar a él porque como andando ahora andando juntos si no estuvieran de acuerdo ¿entiende? y este es un pueblo que no está de acuerdo con la caída que no está de acuerdo con el errado que no está de acuerdo con un cristianismo en parte que no está de acuerdo con la derrota que no está de acuerdo con la infidelidad un pueblo que desea a Dios en toda esfera un pueblo que realmente desea a Dios como antes de la caída ¿entiende? y Dios no nos puede dar si no lo anhelamos si no lo deseamos ¿entiende? entonces el séptimo sello trae el fin a todas las cosas que el diablo haya colocado a los deseos que el diablo colocó a las ideas al rozanamiento a las codicias a todas las cosas que el diablo haya colocado el séptimo sello la piedra cortada sin mano pone fin a todo eso es el entendimiento ¿ve? piensa por eso cuando tu ves gente fallando hoy por la otra semana otra vez se ponen alineados ¿entiende? piénselo o si no por ahí peleándose entre ellos ¿entiende? ¿ve? y luego hoy vamos a tomar un poco de entiende de pan un poco de vino ay no ahí hay que pedirnos perdón y otra ese no es el pueblo prometido es un pueblo que está luchando contra las obras del diablo ¿entiende? es un pueblo que se unido con la palabra es un pueblo que no solamente son cristianos a la hora que van a tomar Santa Cena es un pueblo que son cristianos las 24 horas del día es un pueblo que quiere eternidad ¡ya! no algún día ¡ya! es el pueblo bajo el séptimo sello ¿entiende? que es aprende de la higuera no le dijeron queremos una nación no algún día ya dijeron la nación y tuvieron que pelear por eso y ahí tienen su nación y nunca más lo van a derrotar porque por eso Dios va a sacar 144 mil pero de gente que esté en su tierra Dios sacará a una novia pero de gente que esté en la palabra luchando peleando por esa palabra por eso enemigos y árabes y todo bombas todos los días a Israel ellos tienen que pelear tienen que tener sistema defensivo y sistema de ataque igual Dios permitirá que todos los días el diablo te lance bombas ¿entiende? ideas pensamientos razonamientos codicias ¿entiende? y Dios mira tú estás peleando por tu tierra ¿entiende? de esos soldados Dios sacará a una novia aprende de la higuera mira lo que les cuesta a ellos mantener su nación mira lo que les cuesta a ellos mantener su tierra ¿y qué dijo? es una enseñanza es una instrucción es noemí ¿de dónde aprendió Ruth? redesión de noemí por eso somos Ruth tenemos noemí bajo nuestra instrucción lo mismo si somos bajo el séptimo sello la séptima trompeta es nuestro instructor nuestro maestro ¿entiende? es ahí hermano no tenemos que ¿ve usted? ser tan sabios para descubrir las obras del diablo ¿entiende? para identificar las características ¿ve usted? por eso dijo si la iglesia verdadera descubre a los dos espíritus operando en la estructura de la iglesia dijo ¿y qué? solo lo descubre y dice como los no estoy de acuerdo no está bien ¿y eso lo aflige eso es lo más justa? el diablo va a seguir reinando pero dijo si lo hace frente y lo ataca entonces dijo Satanás estará sin poder delante de esa iglesia ¿entiende? si no estamos como el hijo hijo mío por favor pórtese bien ya no hagas eso ya ya sí papá solo ¿entiende? ellos eran ángeles y ese día han venido ven porque para ir al infierno hay que ser ángeles del dragón mensajeros de falsedad mensajeros de hipocresía mensajeros de mentira mensajeros de suciedad de inmundicia de deslealtad ¿entiende? ve que es ve pero para ir con grito hay que ser mensajeros de verdad ¿entiende? de justicia de la palabra entonces ¿qué es? Dios la tiene que hacer difícil ve piénselo entonces ¿qué es? somos los guardianes pero dices no hermano pero yo que le voy a decir yo soy nada mentira ¿entiende? ve el verdadero cristiano es un guardián de la palabra él nunca encubre ve jóvenes entre jóvenes nunca se encubrirán somos amigos pero no para consentirnos no para encubrir los pecados lo errado igual las jovencitas no se estarán encubriendo salvo que el diablo los esté ungiendo si el diablo los unge Satanás ve usted cuida a su reino a sus ejércitos ¿entiende? pero el verdadero cristiano no encubre nada dijo por eso si en secreto viene alguien y te dice vayemos tú mismo pondrás la primera piedra ¿entiende? ¿entiende? capta esa cosa y luego todo el pueblo la apedreará eso no era una ley para allá ¿entiende? es la hora de apedrear lo errado es la hora de sacar fuera de escena lo errado porque es la hora de redención es la hora del fin del mundo ¿dónde tiene que finalizar el mundo primero? ¡y nosotros! ¿entiende? ve y habrá las dos cosas ¿entiende? entonces habrá gente que se comprometerá y habrá gente que no ¿entiende? las dos cosas va a haber entonces ahí es donde vendrá esa separación porque al final la promesa es ni un manufacturado ni un incrédulo solo que no ni los creyentes ¿entiende? entonces pero tenemos que tener la posibilidad de mostrar de que lado estamos tenemos que tener la posibilidad entonces Dios te va a permitir ver cosas cerradas para ver que haces ¿por qué Dios no le permite ver a otro? porque Dios está esperando ahora te toca a ti decidir cuando ves lo errado ¿entiende? ¿entiende? ve y cuando Dios lo va a tratar con otro a otro le permite verlo errado ¿entiende? y si ellos callan es lo mismo que lo hubiesen hecho es lo mismo que lo hubiesen hecho ¡es lo mismo! ¿entiende? ¡es lo mismo! según la Biblia ¿ve usted? ¿entiende? por eso ¿por eso qué es? conozcamos la palabra estudiemos la palabra leamos la palabra ¿entiende? entonces es ahí donde nosotros traemos a ese ese real pueblo ese real ese real cristianismo ¿ve? pero ¿pero qué es? si nosotros no entendemos la hora que no entendemos que es el tiempo del séptimo sello pensaremos que todavía podemos tener las cosas mezcladas ¿entiendes? la hora de eso ¿entiende? por eso por eso Dios decía en esa hora había una unción que les quería ser tibios no dijo mejor esta es la hora de frío o caliente ¿entiende? cuando Elías vino dijo nada de dos pensamientos tienen que tomar la decisión por uno es lo mismo es lo mismo ¿entiendes? nadie puede ser más bueno que Dios ¿ve? y este es el día donde Dios está haciendo que se manifieste la simiente que está en cada uno ¿entiendes? Dios está haciendo que cada uno manifieste los frutos están madurando ¿entiendes? mientras todavía estaban verdes parecía que era todo era trigo ¿ve? porque la cizaña se parece al trigo ¿entiendes? pero cuando el sol viene y empieza a madurar entonces la cizaña muestra su fruto y el trigo su fruto ¿entiendes? y esta es la hora de eso por eso es el tiempo glorioso por eso Dios trae una lluvia de enseñanza una lluvia de revelación una lluvia de la palabra ¿entiendes? ¿para qué? para activar la dinámica para activar un pueblo que ahora marche ¿ve? bajo el entendimiento de la palabra en sus corazones ¿entiendes? porque Dios no nos puede pedirnos algo si primero no nos muestra la realidad ¿entiendes? entonces viene te abre los misterios te abre la palabra muestra trae esa lluvia ve usted de enseñanza entonces viene ve usted la lluvia de cosecha la lluvia de revelación la dinámica ¿entiendes? ve entonces ¿qué es hermano? ve el séptimo sello ¿entiendes? no se quedará sin manifestación y cuando tú lees lee bien el séptimo sello si quieres anda ahí en el séptimo sello tú vas a hablar vas a encontrar estas cosas en el mensaje séptimo sello ¿entiendes? el séptimo sello pone fin a todo ahora nosotros no podemos recibir el séptimo sello si no estamos decididos a poner fin a todo lo errado cuando nosotros en nuestro corazón no decidimos poner fin a todo lo errado hemos rechazado el séptimo sello cuando nosotros no tenemos la decisión de vivir fuera de lo errado y no convivir con lo errado ¿entiendes? hemos rechazado el séptimo sello ¿entiendes? ve porque no hay no hay no hay cambio el profeta dijo el séptimo sello es el fin de todo el fin del tiempo el fin de todo el sistema el fin de todo y si nosotros no decidimos poner fin en nuestra vida todas las cosas cerradas simplemente hemos rechazado el séptimo sello y vamos a manifestar aquí nuestra escogencia y vamos a manifestar aquí nuestro rechazo ¿entiendes? entonces ve el séptimo sello tiene una manifestación ¿y cuál es esa? un pueblo ¿entiendes? que ha decidido una vez más no una parte de Dios ¿entiendes? no, no, no no solo ha decidido bueno la ayuda de Dios un pueblo que ha decidido ¿entiendes? como Lázaro no importa si no hay sanidad dijo si mi cuerpo no es sanador tú eres sanador no importa él nunca soltó la palabra no importa si no tengo casa no importa si no tengo donde comer no importa si como con los perros no importa si los perros me lamen mi cuerpo y las heridas ve pero nunca soltaré la palabra y entonces Dios dijo oh sí señor él es él es como Abraham Abraham nunca soltó la palabra Abraham dijo no importa si soy viejo si soy estéril mi mujer estéril si estamos casi muertos no importa eso Dios nos hizo una promesa y tenemos un hijo entonces Dios dijo ven Lázaro tú te voy a mostrar uno que es como tú ahí te voy a llevar y lo llevó al seno de Abraham porque operaron igual en la tierra y aquí igual tenemos que tener posibilidades ¿entiendes? tenemos que tener posibilidades ¿por qué? porque es bonito la palabra viene y el pueblo se mueve y la gente y Dios te introduce en la palabra entonces Dios lanzó una advertencia en el Edén Dios dijo mi propósito es que tú labres el Edén ¿entiendes? el labrador es decir tú lo cultives tú la limpies ¿entiendes? tú cuides que produzca ¿entiendes? y luego algo más ve que la guardes que la protejas que estés mirando que todo esté ahí porque ahí está el diablo está buscando injertar cosas está buscando robar los frutos ve que es que la labre y la guarde ¿entiendes? para eso Dios puso ve el hijo en el principio ¿habrá cambiado Dios su propósito? pues no lo ha cambiado es más habló de esto de esto en ese día en esa escritura ¿entiendes? porque esta es la hora del huerto de Dios allá allá no era el huerto real era profecía porque ese huerto cayó Dios no va a hablar de algo que va a caer Dios no va a usar una escritura para algo que va a fallar por lo tanto no estaba hablando del hijo allá estaba hablando de Cristo el real hijo que nunca va a fallar pero Adán no estaba solo tenía una pareja mostrando que Cristo no estará solo habrá una pareja para él una ayuda idónea para él que no va a fallar ¿entiendes? no lo vas a convencer ella lo convenció a Adán ve usted a lo errado y esta novia a Cristo jamás lo va a convencer hacia lo errado ¿entiendes? entonces ¿qué es? el séptimo sello hermano no solamente es un conocimiento ¿entiendes? que nos alimenta de cómo es que sucedió los demás sellos cómo es la historia de las funciones en las edades y cómo es lo que el proceso del primer segundo y tercer hay y luego el milenio y luego la eternidad no es un conocimiento no es una información eso es el ABC ¿entiendes? pero el álgebra es cómo operar esos resultados en tu vida eso es álgebra resultados ¿entiendes? resultados ¿ve? ¿qué es? entonces ¿qué es? cuando nosotros miramos esas cosas entonces miramos Lutero tuvo resultados Güelley tuvo resultados los pentecostales han tenido resultados Pablo y todos cada mensaje entonces ¿este mensaje me vas a decir que no tiene resultados? ¿me vas a decir que Dios envió un gran y poderoso mensaje para tener gente que solo va a la iglesia? ¿entiendes? para tener gente arrogante soberbia altiva y para que digan yo soy del mensaje y tantos años en el mensaje ¿y dónde el resultado? ¿dónde está la influencia? ¿dónde está el ejemplo digno de imitar? ¿dónde está el amor y la pasión por la palabra? ¿dónde está la vida limpia? ¿dónde están esos jóvenes como José? ¿dónde están esas jovencitas como Ruth? que pese a las advertencias de que debes vivir fiel a las leyes de Israel y no hay la posibilidad de que estés coqueteando con nadie ella tomó su decisión de ir en pos de esas leyes eso no es una historia eso alguien tiene que decir esa es mi escritura esa es mi promesa ¿dónde está esa hija de Jefté? ¿entiendes? dijo si esa es la palabra de Dios si esa es la promesa cumple tu palabra ¿sabes por qué? si yo tengo que pagar el precio para que Israel sea victorioso pues aquí estoy porque no quiero ver un Israel derrotado no quiero ver un Israel fracasado y si para vencer a tus enemigos me toca a mí el sacrificio pues aquí estoy dijo cumple tu palabra Jehová ¿dónde está esas jóvenes? ¿dónde está esa iglesia? aleluya ¿entiendes? ¿qué es? ve es un carácter ¿entiendes? decidido a no quiero una religión ¿entiendes? quiere resultados de esta palabra ¿entiendes? y Dios te da lo que quieres ¿ve? queremos un compañerismo mixto ¿entiendes? fue por un tiempo pero llegó un tiempo donde Dios hizo separación ¿entiendes? y no nos puede dar esa separación si no lo anhelamos si no lo deseamos es la hora de que Dios vaya en nuestro corazón su voluntad su plan su deseo ¿entiendes? entonces ¿ve? Dios colocó en la palabra el propósito por el cual nos colocaría en el Edén nos colocó en su Edén el Edén hecho por Dios nos colocó en un mensaje enviado completamente de él ¿entiendes? ¿para qué? ¿para qué? ¿entiendes? para consentir gente que va a ensuciar la palabra ¿entiendes? para estar ve usted temerosos y todos respetuosos de alguien que esté ensuciando la palabra de alguien que está dando mal testimonio de alguien que está contaminando la fe de alguien que está ve usted trayendo de temores mediocridad conformismo y tropiezo Jesús dijo de eso es mejor le fuera no haber nacido yo me voy a vengar de ellos ¿entiendes? ¿entiendes? ¡Decisiones! es la hora el séptimo sello lo aceptamos o lo rechazamos ese es el séptimo sello el fin de todas las cosas el fin del tiempo lea el séptimo sello el fin de todo ese es el séptimo sello ¿cuántos estamos decididos a que termine todo en nosotros? todo lo errado ¿cuántos estamos decididos a que Dios haga una obra total? completa en nosotros Dios no lo puede hacer si no lo deseas si no lo anhelas porque lo que pides recibes pero viene un pueblo que clama a ellos no quiero una obra parcial no quiero ser un cristianismo más o menos yo quiero la real promesa yo quiero la real vida cristiana por eso lucho por eso mi esfuerzo por eso me congrego por eso hago mi esfuerzo no solamente para hacer un sistema religioso gente que se rehúsa a vivir una vida parcial en la vida cristiana ¿entiendes? estoy dispuesto a esforzarme estoy dispuesto a pagar un precio pero por algo que está prometido no por una mentira no por algo parecido no por un cristianismo más o menos porque Cristo advirtió que serían más o menos y parecidos las obras del diablo y yo si voy a pagar un precio quiero pagar por el real por el verdadero ¿cuántos queremos eso? ¿entiendes? por eso hermano cuando nosotros vemos a nuestros hermanos y tantos hermanos conectándose y enfocando ve usted su atención en reuniones como estas Dios no les va a dar cualquier cosa Dios va a abrir su palabra ¿entiendes? y Él no viene a decir no, no, no nosotros estamos cerrados Él viene a corregirnos Él viene a enfocarnos a lo correcto ¿ve? porque Él sabe lo que nos conviene esta es la hora donde no nos conviene un cristianismo en parte esta es la hora donde no nos conviene porque Pablo cuando habló de eso cuando venga lo perfecto lo que es en parte se acabará ¿entiendes? ¿por qué tiene que acabar lo que es en parte? porque no hemos recibido una parte de la palabra la plenitud de la palabra ¿ve? una perfecta palabra por lo tanto tiene que tener resultados de perfección si hemos recibido un mensaje perfecto una palabra perfecta tiene que tener esos resultados ¿dónde tiene que tomar lugar? en nuestro corazón tiene que haber un entendimiento mire el plan de Dios desde Génesis ¿ve? ¿entiendes? dice colocó Dios en el Edén a su Hijo para que lo labrara y lo guardase no dice para que se dé la gracia gran vida ¿entiendes? entonces tú tienes un trabajo hermano con cada creyente cada uno tiene que ser un vigilante de cada hermano de cada creyente porque este no es el plan de Dios ve usted que su iglesia falle esto no es la hora de fallar el séptimo sello no va a fallar el séptimo sello pone fin a Satanás el séptimo sello es la cadena que ata al diablo y lo saca fuera de escena ¿entiendes? es el libro abierto ¿entiendes? que saca a Satanás fuera de escena ¿entiendes? entonces hay que vigilarnos ¿qué es? o hermano ¿no te gusta la palabra? entonces ¿qué? entonces ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿entiendes? ve no se te va a obligar pero tampoco trates de imponerme a mí que conviva con lo mezclado con lo errado ¿entiendes? pues nunca ¿entiendes? capta esas cosas ve esas son las cosas que nosotros tenemos que entender ve ahora ahora a diablo va a poner todas sus excusas todos sus pretextos ¿entiendes? pero hay un pueblo que creerá la palabra hay un pueblo que dirá Dios garantizó Dios puso su sello y dijo para eso esa enseñanza de la higuera el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará aprende de la higuera dijo él está a la puerta ¿cuándo? cuando un pueblo aprenda de la higuera cuando un pueblo ve usted empieza a luchar por su tierra ¿entiendes? no por obligados pero por propia decisión por eso es que se ven al rap es la diferencia ¿por qué los 144 mil pasan por la tribulación? han sido obligados para estar en su tierra ¿entiendes? ¿por qué? porque quieren pelear solos no, son obligados a pelear porque el enemigo les obliga les ataca no tienen alternativas tienen que pelear ¿entiendes? pero nosotros no estamos esperando que el diablo nos ataque nosotros vamos a buscar sus ataques sus planes y lo vamos a bombardear lo vamos a destruir sus bases militares ¿entiendes? su torre de control lo vamos a volar en pedazos porque está prometido que la piedra cortada sin mano lo reducirá al polvo no son juegos el cristianismo el cristianismo de hoy no es broma ¿entiendes? ve el cristianismo de hoy es un juicio atómico escritural es radiación divina ve ¿entiendes? cáptense las cosas ahora ¿estamos dispuestos? si hermano ¿hasta cuándo vamos a estar hablando y no teniéndolo? ¿entiendes? ve ese es el séptimo sello ¿entiendes? entonces mire en las cosas ¿qué es? ve entonces dice aprende de la higuera entonces tú miras ve tú miras la clase de tierra que tuvieron entonces tú miras tu vida una vida que nunca produjo nada para Dios ¿entiendes? que nunca dio un testimonio nadie es al mirarte a ti dijeron oh señor que cristiana wow yo pensaba que solamente ester era así pero veo una mejor que ester aquí ¿entiendes? al verte a ti ¿podrán decir eso? ¿entiendes? ¿cuánta inspiración eres hacia Dios? para eso he sido llamado Jesúdico para ser sal de la tierra ¿entiendes? o estás inspirando hacia una vida religiosa ¿qué inspiras? ¿qué ejemplo das? ¿entiendes? ¿qué unción proyectas? porque caminas proyectando una de las unciones ¿dónde? en el mensaje ¿entiendes? entonces ve ¿qué es? es un entendimiento ¿entiendes? de mirar dentro de nosotros ¿qué tierra? oye una tierra que nunca o de repente para afuera el trabajo el negocio los estudios de repente puede ser muy buena de repente los estudios nunca sacaste un rojo en tu libreta ¿entiendes? una mala nota ve si pues pero aquí no saques mala nota a ver ¿entiendes? aquí se ve aquí no saques mala nota ¿entiendes? piénselo el diablo va a venir y va a decir si pero eres una tierra horrible claro Israel también tenía una tierra horrible pero miren que lo han transformado Israel es el reloj ¿entiendes? es la señal más grande es Noemí es la higuera y aprende de él entonces igual tú dices mi vida voy a tomar mi vida voy a trabajar con esta tierra ¿entiendes? para que si alguien se acerca y tengo que hablarle no voy a hablar cualquier cosa voy a hablarlo de tal manera ¿entiendes? que dirán nunca me habló alguien así no solo por la enseñanza y lenguaje bonito es por la clase de vida que va con tus palabras ¿entiendes? ve al estar al estar en compañerismo contigo ¿tienes deseado la gente de Dios y avergüenza de sus cosas erradas? ¿entiendes? o se sienten en un mundo de libertad para hablar errado ¿entiendes? ¿por qué luchamos? ¿qué anhelamos? ¿qué buscamos como cristianos? ¿entendemos lo que buscamos? ve o estamos bajo prisión de amnesia ¿entiendes? y ni sabemos lo que buscamos ¿entiendes? entonces ve transformando la tierra a tal punto ve usted que dirá no entiendo pero la verdad que siempre yo hablo con ese hermano y todo cambia ¿sabes por qué? porque no serás tú el que cambia el que cambia te conviene estar en ti entonces Cristo desde ti proyectando vida Cristo desde ti traiendo ve usted luz ¿entiendes? esa es la novia la piel que Cristo usa porque ese es el secreto el séptimo sello es Cristo en la novia ¿ve? ¿entiendes? pero ¿cuánto lo anhelas? ve la gente está que lo espera ¿entiendes? y algunos esperan que el profeta resucite y vuelta y lo vuelva a hacer algunos esperan que algo suceda el profeta dijo así estará muchos buscarán le estarán esperando el rapto pero ahora un pueblo que lo va a buscar ¿entiendes? es el tiempo es la hora entonces es el énfasis que nosotros tenemos que tener ¿ve? es el énfasis en la cual debemos estar operando ¿entiendes? el séptimo sello nuestro mensaje nuestra promesa ¿ve? pero recuerda si nosotros vamos a ser cristianos en este día tenemos que decidir poner pin completo a toda la cosa cerrada si nosotros no decidimos eso hemos rechazado el mensaje de la hora el séptimo sello ¿ve? por eso yo les digo léanlo ahí ¿ve? ¿entiendes? usted va a encontrar el séptimo sello pone fin a todo y si alguien dice que lo tiene entonces ya no tiene nada en parte ¿ve? ¿dónde? en su vida ¿entiendes? entonces cuando nosotros nos reunimos bajo el séptimo sello hermano ¿qué cree que vamos a estar cantando? ¿cómo cree que vamos a estar adorando? ¿qué predicación cree que vamos a estar predicando? ¿qué atmósfera cree que vamos a tener? ¿entiendes? él va a estar en escena ¿ve? tal como en el principio él va a descender a esos compañerismos del atardecer él te va a adelar va a decir quiero ir a visualizar a mi hijo ese que está luchando ese que está guardando mi huerto ese que está cultivando mi huerto ¿entiendes? piénsalo ¿o somos aquellos que Dios ¿entiendes? pasa por alto esa es la promesa para este día entonces ¿qué es? un tiempo ¿entiendes? un tiempo donde tenemos que aprender a oír la voz de Dios tenemos que aprender a mirar las instrucciones de Dios y Dios colocó a Israel como nuestro instructor ¿entiendes? noemí la instructor de Ruth para redención con vos ¿entiendes? para matrimonio con vos y Dios dice la Biblia mira a la higuera en ese tiempo aprende de la higuera en ese tiempo ¿te das cuenta que a la gente no le importa? la gente no mira a Israel nadie tiene interés solo la novia ¿entiendes? ¿entiendes? solo la novia ¿por qué? son símbolos Israel está operando con símbolos que nos revelan nuestra realidad ¿entiendes? esas son las cosas con las cuales tenemos que estar desenvueltos pongámonos de pie ¿ve? desenvolviendo esas verdades en nuestra vida el séptimo sello ¿ve? no quedará sin manifestarse no quedará sin resultados ¿ve? entonces nos conviene mirar esas cosas y luego examinamos ¿nos gusta eso? ¿lo anhelamos? ¿o nos asusta? la novia le gusta porque ella es la palabra en realidad ella es el séptimo sello ¿ve? entonces tal vez como este hijo pródigo ¿no? ¿ve? comiendo esas cosas erradas pero luego despertó algo lo despertó a decir ¿pero qué hago comiendo esto? ¿entiendes? ¿ve? igual algo nos despierta y nos dice ¿pero cómo yo acepto un cristianismo parcial siendo que hay una promesa de un cristianismo total? ¿entiendes? es glorioso eso yo creo que Dios puede revelar a cada corazón de una manera más específica más profunda más personal a cada vida gracias padre en el nombre de Jesús por esta noche señor es tarde para muchos hermanos que tienen diferentes horarios en algunos países señor pero gracias padre por ese respeto a tu palabra y esa hambre y esa sed que estás creándolo nadie te busca a ti tú buscas señora a tus hijos nos revelas tu palabra y luego esperas nuestra discogencia nuestra decisión y que a la luz de tu palabra podamos señor mirar aquellos resultados en los cuales nos conviene operar oh padre que sea nuestro anhelo y nuestro deseo tu programa señor tu plan tu escritura señor para este día tu buena voluntad señor que todo todo engaño del diablo señor todo deseo y todo pensamiento señor que nos desvíe de esas verdades gloriosas oh padre que nos des el anhelo de luchar y vencerlo señor echarlo fuera de escena y donde tú llegues a ser nuestro anhelo nuestro deseo nuestra escogencia padre llegues a ser señor el hambre y la sed señor de nuestro corazón padre celestial gracias por cada hermano señor presente y en diferentes países padre que tu palabra señor sea una bendición y un poder señor que active en sus corazones una realidad de vida eterna una realidad señor del mensaje de la hora gracias padre obviamos señor padre que tu palabra no volverá vacía señor y que cada uno podrá invitarte a ti para que de una manera personal tú la puedas revelar de una manera individual a cada vida cada creyente señor tu palabra confiamos señor eso y te decimos gracias padre porque sabemos que tu palabra trae con la luz y el entendimiento también trae lo que el suplir de cada necesidad de cada uno padre y en el nombre de Jesús gracias por todo eso señor amén Dios le bendiga a todos hermanos Dios le bendiga gracias